El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja suscriben un convenio marco de cooperación interinstitucional, en donde se comprometen a prestar colaboración mutua para la incorporación del Cantón Loja al Centro Operativo CIS EQ911 y de esta manera lograr una efectiva coordinación en gestión de emergencias con policía, salud, tránsito, gestión de riesgos, entre otros. Actualmente en el Cantón Loja se encuentran instaladas 21 cámaras, tanto en el casco urbano como en el sector rural. Desde la inauguración del Centro EQ911 Loja, en agosto del año 2014, se han atendido hasta noviembre aproximadamente 29.000 emergencias. Se cuenta con personal capacitado y comprometido con la institución, sumando un total de 176 colaboradores entre personal EQ911 y las instituciones integradas. Gracias a la suscripción de este convenio, el municipio de Loja aportará al crecimiento de la cobertura en seguridad, beneficiando a más de 240.000 habitantes. Desde la implementación del EQ911 nos sentimos más seguros, ya que observamos la presencia de cámaras de seguridad en la ciudad y también en el transporte urbano. El servicio lo constaté yo mismo a través de una llamada que hice al EQ911 por un desastre debido a las lluvias, donde su respuesta fue inmediata. El EQ911 aporta con su plataforma tecnológica de última generación al servicio de la ciudadanía, atención de emergencias reportadas a través del 911, videovigilancia y monitoreo de alertas, despacho de recursos de respuesta especializados, almacenamiento de videos captados por las cámaras de videovigilancia, soporte tecnológico para cámaras, megafonía IP, entre otros. Brinda las especificaciones técnicas para la implementación de nuevo equipamiento, capacitación continua al personal del municipio, gestión para el ingreso a redes de comunicaciones. En el marco de la suscripción de este convenio, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja procederá a colaborar con recursos que permitan mejorar la gestión del servicio integrado de seguridad, fortalecer el EQ911, implementando equipamiento tecnológico con nuevas cámaras de videovigilancia y cubrir los costos de conectividad para cámaras, megafonía IP, entre otros. Este convenio brinda al municipio la posibilidad de acceder a salas de espejo, botones de seguridad, megafonía IP, ingreso a la Red Nacional de Comunicaciones. Servicios que complementan la atención integral de emergencias para toda la ciudadanía. Con la firma de este convenio, se amplía la cobertura a escala nacional. La instalación de nuevas cámaras de videovigilancia implementadas por parte del Gobierno local permitirá garantizar mayor seguridad para todos los lojanos.